buenos días qué tal felicidades a todas las mamis tengo un poco de afonía pero poca bueno pues este vídeo es para contaros el resultado del reto por si alguien no lo sabe en el anterior vídeo fui bueno expliqué que había sido retada por merce mi amiga del costurado de merce a bordar durante 48 horas 16 horas 8 horas cada uno de los dos días vale bueno a ver voy a explicar que no se me ofenda nadie ni nada pero este reto para personas que trabajamos fuera de casa que tenemos familia familia con familia tenemos todos pero bueno me refiero a hijos y tal a mí me parece imposible pero no porque yo no ponga de mi parte o lo ponga o no quiere hacerlo que no me esfuerce lo suficiente no entonces yo sabía que este reto yo para mí no no era porque yo yo no dispongo de ocho horas ni aunque sea sábado ni festivo ni nada para abordar es que no dispongo materialmente entonces yo no quería decir bueno pues no no he cumplido el reto lo siento no me no 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 yo he esforzado exactamente igual o más que la que pueda haber hecho el reto en ocho horas cada día entonces yo he hecho una modificación porque la vida está para divertirse mientras se pueda porque ya tenemos bastantes momentos en los que te marcan un horario en 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 las que te tienes que regir por unas normas entonces yo he hecho mi propio reto y mi propio reto ha sido que era coser 16 horas en un mismo proyecto y yo pues lo he hecho en cuatro días y ya está cuando yo nomine a las personas que nomine por favor que hagan lo que consideren oportuno porque que nadie se quede sin jugar porque jugar es maravilloso y más en nuestro mundo de punto de cruz que es un poco solitario individual entonces se trata de jugar chicas y chicos todos vamos a divertirnos entonces me diréis bueno ya pero que el reto era tal sí pero la vida es así y yo lo he modificado lo he adaptado a mi modo y lo he cumplido por supuesto que sí que lo he cumplido y me he divertido y tenía la misión de que éste era mi objetivo y era pues avanzar todo lo posible así que os voy a enseñar lo que ha avanzado que no se ve igual como que si avanzas en en un proyecto con bloques de color porque tiene habernos que sea un cuadro del complicado complicado pero bueno que tampoco es de los sencillitos vale entonces bueno pues aquí tengo la tablet para que veáis creo que la otra vez cuando lo enseñé sí bueno pues para que veáis que es el mismo cuadro a ver si enfoca veis es este el de riolis y llevo un 63 con 5% la otra vez llevaban 42 con 90 42 con 95 así que pues casi un 21% he avanzado así que es me doy de verdad por satisfecha estoy muy contenta y ahora aquí en mi agenda tengo apuntado los días en los que he bordado aquí están y bueno pues mirar el miércoles día 1 borde 454 cruces y estuve 4 horas diréis jo 4 horas 400 pues es que este es mi es que esas 4 horas las he contado por contarlas pero realmente yo no he estado sentada 4 horas sin moverme me levantado lo del cronómetro para mí fue imposible porque me levantaba me ponía a hacer cualquier cosa y me daba cuenta uy se ha pasado tres cuartos de hora y el cronómetro no lo he parado o sea dije mira déjalo y ya está y lo pones aproximado entonces bueno más o menos cuatro horas creo que empecé a las seis o así lo dejé a las diez pero evidentemente había cenado en medios o sea que que es que es imposible o sea es imposible yo no tengo de verdad no tengo no tengo más tiempo disponible ya no es las horas que trabaja fuera de casa sino el trayecto de ida de vuelta los días que teletrabajo termino me voy al gimnasio es que son muchas cosas por cierto tengo que hacer un borde conmigo contando los de lo del gimnasio porque es para es súper chulo maravilloso bueno el caso el día 2 hice también otras cuatro horas si no a no empecé él sí 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 no el primer día hice 460 y sólo hice tres horas tres horas y fijaos que era un día el miércoles aquí que era fiesta bueno aquí en toda españa luego el martes y el jueves hice 454 bueno mirar que a mí esto de decir las 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 cantidades es que a mí me agobia entonces os digo que el total he hecho 1780 puntadas que para mí está genial porque yo intento avanzar mil puntadas en cada proyecto cada mes y a lo mejor me tiro cuatro días para conseguir esas puntadas y aquí en cuatro días pues he hecho 1780 ya está porque esto a mí no me gusta torturados y ya está y ahora viene para que veáis lo tengo que sacar del bastidor os voy a parar un poquitito bueno lo acabo de sacar del bastidor es que lo quería dejar en el bastidor porque quiero ya continuarlo yo creo que en 23 meses como mucho que lo siga cogiendo lo terminaré voy a dejar aquí un hueco se estaré poniendo por aquí el antes vale todo esto estaba sin terminar en blanquito por aquí no había nada y aquí también veréis que hay cosas sin terminar he terminado a la mitad está por aquí bueno pues toda esta parte está terminada punto lineal incluido lo único que me falta es donde van enganchadas luego las etiquetas que lleva como un lacito eso no lo he hecho pero desde aquí para acá está terminado y luego he hecho toda esta parte de aquí que como veis a ver no es un que dices hubo que complicado no pero que como podéis comprobar me puse al principio por colores y está disperso el color luego continué por aquí con otro color y ya me aburrí entonces dije bueno vamos a empezar por la percha y así la voy haciendo entonces he hecho todo esto que voy a continuar haciendo la percha y cuando ya la tenga me pondré con el ramillete que sale de aquí e intentaré ir haciéndolo y luego ya pues terminaré este llega hasta aquí hasta aquí él yo creo que me da a mí la impresión que en este yo creo que os lo contaría en este proyecto puse mal la tela creo que era así al revés pero bueno creo que me di cuenta tarde conté y bueno me sobraba este huequecito por aquí que no estaba mal y por aquí también este huequecito dije bueno pues ya lo dejo así pero creo que la tela la tela iba al revés y bueno pues este es mi reto para mí personalmente por supuesto que lo he conseguido estoy súper contenta satisfecha y bueno pues las personas a las que voy a retar ya he hablado con ellas es anna puebla de cosiendo con anna y rebeca debordando conmigo estáis retadas hacer con el reto vuestro propio reto pasaros lo bien divertiros un jugar que eso es lo importante y ya está lo demás da igual vale y nada que me alegro mucho de haber participado gracias merce por haberme nominado y haberme hecho que lo pasará también y nada que akuna matata vivi deja vivir y que las mamis disfrutéis hoy mucho de vuestros hijos de vuestros seres queridos y qué es lo más importante en esta vida la gente que te quiere y a las que quieres besitos adiós adiós